Las naranjas son muy caras, las fresas son para ricos, no te digo la gasofa, son caros hasta los chinos, pero mira cómo vienen los precios, ¡ay Dios mío! Pero mira cómo vienen, que empeñado hasta el niño, vienen y duelen y vuelven a doler, los precios, ¡ay Dios mío! ¡Qué leches voy a hacer! Tengo la luz apagada, la lavadora también, la vitro desconectada y no llego a fin de mes, pero mira cómo vienen los precios, ¡ay Dios mío! Pero mira cómo vienen, que pasó mucho frío, vienen y duelen y vuelven a doler, los precios, ¡ay Dios mío! A ver qué voy a hacer. Pero mira cómo vienen los precios, ¡ay Dios mío! Pero mira cómo vienen, que empeñado hasta el niño, vienen y duelen y vuelven a doler, los precios, ¡ay Dios mío! ¡Qué leches voy a hacer!